Si estás viendo esto ahora mismo, estoy en mi canal de Twitch, inicié un directo extendible que pensé que no pasaría de las 20 horas, pero ahora estaré en emisión por más de 50, ven acompáñame para cumplir este gran reto. Incluso estoy editando y grabando este video mientras emito. En el 2014 llegaría un anime que cambiaría completamente una generación, dejándolo vivir su fase emo-depresiva de una forma bastante distinta, pero lamentablemente caería a causa de una ambición por parte de un estudio de animación. Estoy hablando de Tokyo Ghoul, un anime que se volvió extremadamente popular por su opening principal, así y un poco por su historia. Pero el día de hoy hablaremos más que nada de cómo esta serie se volvió un desastre completamente en su adaptación animada. Todos hemos tenido nuestra etapa rara donde creemos que el mundo acabe con nosotros. Yo aún alcancé a tener mi etapa depresiva con una banda de rock, ya sea Panic of the Disco, My Chemical Romance y Escape of the Fate. Pero mucha gente del 2014 la tuvo gracias a Tokyo Ghoul, buscando identificarse con un chico que tras una cita termina herido en un hospital. Y en el acto más irresponsable del mundo, el doctor se encarga de trasplantarle órganos de un Ghoul, el cual hace unos momentos estaba intentando comerse al pobre chico, haciendo que él se volviera uno de ellos. A pesar de haber tenido una vida bastante normal hasta ese momento. Esta serie, como muchas ya lo han hecho, nos mostrará a un humano tratando de adaptarse a un nuevo estilo de vida, ya que termina involucrado en un conflicto entre Ghouls, llamando mucho la atención por el hecho de que es una persona que primero fue humano y después se convirtió en uno de ellos. Sumado a esto, la serie busca plantear dilemas existenciales, que si bien no son muy complicados o fuertes en un inicio, sí eran llamativos de explorar. Sobre todo si tenías entre 13 y 18 años. La serie en su primera temporada se podría decir que estuvo bien, lograron promocionar su manga, que era lo más importante, ya que por si no lo sabían, no se pensaba que este se volviera un éxito comercial. Junto a esto, el opening de la serie claramente ayudaría a que muchas personas reconocieran con tan solo unas pocas palabras, lo cual el estudio de animación, que es Pierrot, el muy conocido estudio Pierrot que nos ha traído adaptaciones tan malas, obviamente no dejaría pasar esta mina de oro, ya que es un estudio que sabemos muy bien le encanta explotar las franquicias más exitosas. En su mayoría, series para jóvenes. Curiosamente, además de los animes que ya tenía establecidos, no produjo casi nada años antes, con solamente un anime rescatable, Belzebú. Así que imagínense el estado que tenía el estudio, cuando la serie más exitosa era protagonizada por un bebé. Era claro que necesitaban otra fuente de ingresos popular, ya que si bien esta anteriormente mencionada fue algo comentada, en su año no era lo suficientemente popular para tener tráfico constante. En esta pequeña imagen podemos ver como en el plazo de 2010 y 2014, solo hubo 3 proyectos animados, los cuales no fueron muy populares en esos años. Esto antes de Tokyo Ghoul, ya sea porque la gente había perdido la fe en el estudio, o simplemente no estaba pasando por los mejores momentos para estar animando otros proyectos, ya que gran parte de su presupuesto o su dinero, estaba dedicado a animar otros animes en producción, como lo sería por ejemplo Naruto. Y exactamente después de Tokyo Ghoul, algo cambió. Esta serie se volvió extremadamente popular entre fanáticos del anime, e incluso sería un complemento bastante importante para el boom del anime que abría en 2015 y 2016, llamando a muchos la atención, sobre todo en España, ya que contó con una distribución por parte de Netflix. Y ahora sí, hablemos de cuando todo salió mal. Tokyo Ghoul en su segunda temporada decidió optar por una historia original, dejando de lado completamente sus dramas y personajes, para querer volverlo más un neketsu. Para los que no saben qué es un neketsu, se trata de una serie centrada en acción y violencia. En pocas palabras, solamente epicidad, ya que Pierrot como estudio, era conocido por animes de este estilo. Además de que Tokyo Ghoul era un manga que conforme iba avanzando, dejaba de comportarse como un shonen. Si buscan bien la demografía, veremos que esta historia es un shonen, lo cual no se nota en algún inicio. Pero después de algunos cuantos tomos, el manga plantea conceptos y una historia bastante mejor, por lo que muchas veces dejan de lado la acción para centrarse en los personajes, algo que probablemente a Pierrot no le llamaba mucho la atención, ya que tenían miedo de perder el interés. El estudio obviamente tenía miedo de ahuyentar a sus espectadores después de un gran éxito de la primera temporada. Y ustedes ya saben, la ambición lo puede todo. Cambiaron completamente la historia del manga de Tokyo Ghoul, y mandaron a la mierda el pobre manga de su Ishida, volviendo Tokyo Ghoul un producto meramente comercial, y volviéndolo solo un espectáculo, convirtiendo a Kaneki y a otros personajes en conceptos muy edgis como para soportarlos. La gente tolera cierto nivel de epicidad, sobre todo dependiendo del formato o el tipo de serie que estén viendo. Pero todo llega hasta un límite, y esto puede cansar a la gran mayoría, sobre todo porque la misma serie se contradecía en repetidas ocasiones. A causa de esto, mucha gente que no leyó la historia en el manga, inició a odiar Tokyo Ghoul, convirtiéndolo en un anime para edgis extremos, y personas que no sabían nada del género. De alguna forma, esta segunda temporada le dio una muy mala imagen, y no solamente a sí misma, sino a las personas que la veían. Posteriormente no dejaron de llover las críticas a cualquier fanático de la obra. Yo personalmente leí el manga, y Tokyo Ghoul como tal, si bien no me parece una gran maravilla, es un manga bastante decente. Ojo, estoy hablando solamente de la primera parte, Tokyo Ghoul, el cual trataba de mostrar una perspectiva rara, ya que su Ishida es una persona que le gusta crear su propio ambiente. No podría decir que es uno de mis favoritos, ya que creo que tiene muchos problemas y su protagonista no madura hasta Tokyo Ghoul Re. Pero decir verdad, es un manga que si bien es un seinen, probablemente gustó más a los jóvenes. Por otro lado, Tokyo Ghoul Re, en verdad mejoró bastante la historia como manga, teniendo más en cuenta la demografía seinen, explotándola con todos sus personajes y metiendo situaciones más adultas. Hace muy poco la serie tuvo su última adaptación animada, y en verdad es que gracias a su pésima adaptación, muchísimos prefirieron leer el manga, ya que para Tokyo Ghoul Re, el anime decidió omitir y obviar otras cosas, considerando que el espectador ya había leído el manga, lo cual al mismo tiempo, alejó a muchas personas que no estaban interesadas en leer manga, y confundieron a muchas más que trataban de continuar la historia en el anime. Pierrot no dejó de meter aún así las manos para querer volver la serie mucho más comercial, y es verdad que si bien la serie seguía siendo popular por su adaptación animada, no volvería a ser la misma, teniendo un bajón bastante considerable en su rating, y esto fue notado poco a poco en sus últimas temporadas, quedando un poco olvidada entre tantos estrenos de temporada, causando un ruido o impacto muy pequeño. Y estoy hablando de que su final no fue muy visto y tampoco muy comentado, apenas duró una semana o dos que lo comentaron, y ya se habían olvidado de él, esto porque la gente que leía el manga ya sabía el final, y era una gran mayoría, y las otras personas no estaban interesadas en ver una historia tan descuartizada y mal dirigida, como lo era Tokyo Ghoul, continuando incluso su popularidad hoy en día. Si hoy por hoy alguien me pregunta sobre Tokyo Ghoul, en verdad no recomendaría el anime, tal vez solo léete el manga, si es que en verdad te interesa, ya que en lo personal no soy muy fan del trabajo de Suishida, su visión del mundo y sociedad pese a querer ser Seinen, me sigue pareciendo algo rara, pero sin duda a muchos les gustaría. Tokyo Ghoul, la serie que marcó a millones y lamentablemente quedó sepultada tras tanta ambición, muriendo poco a poco, pero sin duda su opening sigue siendo un temazo. Quería desde hace mucho tiempo hablar un poco sobre Tokyo Ghoul, ya que la serie fue una de las más populares hace muchos años, pero no fue hasta estas semanas que pude explorar un poco qué es lo que había pasado, visitando un poco la wikia y otras páginas. Así que espero que les haya gustado el video que está bastante resumido. Recuerdo que pueden seguirme en mi Twitch, link en la descripción, unirse al Discord del canal para más contenido, además de suscribirse y activar la campanita, claro, para vernos en otra ocasión. Eso es todo por ahora, me despido, adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal!